Este es para la salsa guau A la mano faltó el Rambo, pero pues no, no lo ves el pinche mandíles, cabrón Rambo Rambo, es que el Rambo no viene porque es niña No es Rambo, es Ramba Pues ahí está el lonche, ahí están los vestigios del ayer La fogata que nos quiere, los sacoles del último saco Ahí está, ahí está Torocha Entonces queremos ver el tema de la vacuna, vamos a ver el tema de la vacuna, vamos a ver el tema de la vacuna